Eva es Espacio Vecinal de Arganzuela. Perdonad. Y es una iniciativa que lleva funcionando casi seis meses, ¿no? O algo más de seis meses. Y es una idea que comenzó en un pequeño grupo de personas de los movimientos ciudadanos de Arganzuela a raíz del desmantelamiento y el desalojo del centro social La Trama. A partir de ahí, mucha gente que estaba buscando espacios, lugares para hacer cosas, se unieron y decidieron formar esto que llamamos EVA, ¿no? Que es la idea de trabajar juntos para construir una ciudad mejor. ¿De cuántos colectivos podemos estar hablando? Porque me consta que en la Trama había bastante gente metida y creo que más gente se ha unido, ¿no?, posteriormente. Sí, sí. Ahora hay casi 30 colectivos diferentes, algunos muy pequeñitos, otros más grandes, pero lo más llamativo es la variedad, ¿no?, y el rango de gente que ocupa EVA. Hay desde clubes deportivos, de voleibol femenino, hasta asambleas de colegios o AMPAs, hasta los colectivos que estaban en la Trama, patinadores, bicis, organizaciones de jóvenes, de todo tipo, ¿no?, grupos de consumo. Una de las cosas que tenemos en común todos los colectivos es la dificultad casi heroica, ¿no?, para conseguir cualquier tipo de espacio para hacer cualquier tipo de cosa, ya sea un acto reivindicativo, ya sea un acto cultural, un taller, un grupo de teatro, etc. Realmente ya no existe ninguna manera de acceder a los espacios públicos, que deberían ser de todos, y esa falta de espacios y la desaparición de la Trama es lo que nos ha empujado a juntarnos, ¿no?, y buscar algo para todos, ¿no?, en lugar de estar quejándonos, pues vamos a crear, ¿no?, entre todos. No pensáis en eso. Hemos estado negociando el espacio del mercado y, bueno, finalmente nos dijeron que no, que, bueno, la respuesta oficial es que no había disponibilidad patrimonial. Que no sabemos qué quiere decir eso, ¿no?, que no hay punto, ya está. Bueno, nosotros, repensando un poco aquella reunión, logramos traducir, yo creo que no hay disponibilidad patrimonial, significa que no le sale del patrimonio. Entonces, eso fue, lo decimos, lo decimos porque dos semanas después decidieron presentar un proyecto que es ahora mismo esta información pública para convertir el mercado en un mercado gourmet, en una zona comercial, en una zona de spa, que son las grandes necesidades de estos barrios, de fitness también, y un cachito de biblioteca pública para justificar la parte cultural, ¿no?, frente al spa. Entonces, para eso sí hay disponibilidad patrimonial, del patrimonio de todos, para convertirlo en un negocio privado durante 40 años, pero no para cederlo, para que toda esta actividad que veis hoy, pues tenga vida, ¿no?, tenga vida real, tenga un lugar real, y además de manera inmediata, de manera gratuita, y de manera absolutamente libre. Es una cesión a 40 años, lo que se plantea es que la empresa que logre la concesión sea ya la que gestione los servicios públicos, no sabemos cuáles son, pero los servicios públicos, y además el propio proyecto, curiosamente, añade una coletilla en cada uno de esos servicios públicos, de spa y de fitness y eso, que es que el concesionario, el que haga la reforma, puede a su vez subarrendarlo a otra empresa para que haga negocio con él. Entonces, en realidad, es una venta encubierta del mercado, una venta a 40 años, porque no lo pueden vender de por vida, pero es una venta. Ahora mismo solo hay un proyecto de una empresa, Adripabel, que es una empresa de una única persona, sin capacidad para abordar una empresa de este tipo, o sea que no sabemos ni siquiera quién es, quién está detrás realmente de la operación, o cuál es el interés de la operación, si es simplemente vetar el paso de los vecinos al mercado, o que hay otros intereses ocultos, que no salen ahora mismo a esta fase de información pública y que aparecerán después. Es un lugar especial en términos de historia, una parte de la memoria de esta parte de la ciudad, efectivamente tiene una historia muy curiosa durante la época de la Guerra Civil, que nosotros realmente hemos conocido hace muy poco y a través de la gente de la red de huertos urbanos, y es, por un lado, para nosotros una especie de símbolo, porque cuando quedó abandonado, después de que se creara Mercamadrid y todo ese tipo de mercado, se derivara a las nuevas instalaciones, ese espacio vacío, que fue medio utilizado por el Ayuntamiento para diferentes cosas, se convirtió en una especie de referencia para mucha gente, porque es como la plaza, es un espacio abierto, rodeado, un gran espacio, esa plaza que falta a menudo en las ciudades, ese lugar de encuentro donde confluyen distritos, donde confluyen barrios diferentes, y que tienen un espacio común. Parecía lógico que lo que debería ser el destino de un espacio como este es eso, convertirse en un espacio de todos, un lugar de encuentro, en una zona especialmente castigada por la M30, por la situación propia de los barrios de la periferia, etcétera. Pero no, el camino ha ido un poco por otro lado. Pero, aludiendo un poco a la historia que decías, para nosotros es una manera de volver a reconvertir parte de la historia y del valor que tiene el edificio, aludiendo un poco a esa memoria del lugar de intercambio, del lugar de... Frente a esto, voy a decir algo que a lo mejor no suena muy bien, pero esto era el matadero, aquello era el sitio de la fruta, de la verdura, de la vida, de la ecología, ¿no? Entonces, queremos recuperar un poco ese sentido simbólico. Estamos haciendo las reuniones aquí, en matadero, a veces en la calle, a veces incluso en los propios actos que organizamos y vamos a continuar así, mientras nos dejen, mientras sea posible. ¿Qué era lo que te iba a decir? ¿En la calle qué tal? Porque últimamente también las asambleas están teniendo problemas para incluso reunirse en las calles. Bueno, aquí nosotros no hemos tenido ahora muchos problemas, pero no dudamos que los tendremos, porque nos están llegando situaciones bastante llamativas de otra gente, de otras zonas. Bueno, la falta de espacios públicos, de lo que hablan en realidad es de otro tipo de privatización, de la privatización del espacio de todos, que es lo que está pasando ahora mismo. Y lo que dices tú de gentilificación, en realidad, lo que estamos viendo aquí, en otras zonas de Madrid, pero aquí, aparte de esta operación del mercado, a unos escasos metros, en frente, en una parcela de Antonio López, están intentando construir un megacentro comercial precioso. Sí, precioso. Creo que los arquitectos están encantados. Y es convertir la ciudad, no sé si se llama gentrificación, yo creo que es convertir la ciudad en un parque temático. Y entonces, bueno, pues digamos que convertirlo en un foco de atracción al consumo, que además despierta muchas expectativas entre los vecinos del barrio como si le fuera a cambiar la vida, pero es que no está pensado para los vecinos del barrio, ni para la gente normal de la ciudad. Está pensado para acudir en coche, encerrarse en estos espacios, consumir y salir en coche. Fijaros que el proyecto que ha presentado ahora el Ayuntamiento para el Mercado contempla más de 900 plazas de garaje debajo del mercado, además es un edificio que tiene muchas debilidades estructurales como para hacer esa barbaridad, pero es que en el centro comercial que está enfrente, los promotores piden 1.700 plazas de aparcamiento también para permitir que todo el mundo coja la M30, salga por la salida que da directamente a su centro comercial o al mercado gourmet, consuma allí y se vaya tan contento. Entonces, esa expectativa de transformación de los barrios no es así. En realidad, es convertir esto en una especie de parque temático para turistas. Es curioso porque en la reunión de patrimonio que tuvimos con patrimonio dijeron que había tres posibilidades en Alganzuela. Una era el mercado, que es la que reivindicamos nosotros y dijeron que no era posible. La otra es un edificio también que es patrimonio urbanístico que está aquí enfrente del matadero que va a convertirse en el despacho de ellos ahora. Lo están rehabilitando para convertirlo para el área de participación ciudadana y familia y luego otro edificio que hay en Pontones que también lo reservan para otro área del ayuntamiento. Es decir, ellos están reconvirtiendo sus oficinas y después de eso por lo que nos vienen a decir es que no queda nada disponible. Pero es cierto que hay espacios. Aquí mismo en Matadero hay naves que están sin utilizar. En los terrenos de la antigua estación de Delicias también hay alguna nave que a lo mejor podría ser reconvertida y sobre todo hay interés o no hay interés por cambiar el modelo de cómo funciona esta ciudad por darle a la gente la oportunidad de colaborar en construir algo mejor que en realidad al ayuntamiento no le cuesta nada especialmente en comparación con otras muchas cosas que hacen. O sea, simplemente las oficinas de la gente que nos dijo que no que están en la calle Alcalá cuestan varios millones de euros cada año de alquiler nosotros lo que planteamos es que espacios que ellos tienen sin uso sin utilizar se conviertan por lo menos durante un tiempo en un lugar para que la gente pueda crear experimentar y reconstruir un poco esta ciudad que están destrozando poco a poco.